Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En un nuevo reporte entregado por las autoridades de salud se registró el fallecimiento de seis personas, dos mujeres de 86 y 88 y cuatro hombres entre los 44 y 73 años de edad. De igual forma, fueron reportados este viernes 192 casos nuevos de COVID-19 en 82 mujeres y 110 hombres. 196 personas más han logrado recuperarse. Actualmente son 1.812 los casos activos en el puerto petrolero, de ellos 61 están en las unidades de cuidados intensivos, 95 hospitalizados y 1.656 se recuperan en sus casas. Las 685 son las muertes que se han presentado por esta enfermedad. Las autoridades esperan que la ciudadanía cumpla con el Pacto por la Vida y evite que se sigan presentando casos en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.